Por el partido Creemos del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Adriana Patiño Hernández inscribió su candidatura y su plan de gobierno en la Registraduría Nacional, al igual que su lista al Consejo. La hoy candidata Adriana Patiño reafirmó e hizo hincapié en que ella tiene el aval en Sonsón por el partido Creemos para aspirar a la Alcaldía y tener lista al Consejo. Feliz de presentarles mi equipo al Consejo y mi candidatura oficial a la Alcaldía del municipio de Sonsón. Felices de haber recibido también el aval por el partido Creemos del líder político Federico Gutiérrez Fico. Creemos en nosotros, confió en nosotros, confió en Sonsón y vamos a trabajarla por la gente de corazón y para el corazón. Así que vamos con toda, vamos a pasos firmes, con toda la interesa pueden contar con nosotros, pueden ir a nuestra sede que quedó ubicada en la esquina del parque principal, en seguida antecitos de la notaría y bueno, felices, felices y si Dios quiere voy a ser la alcaldesa de Sonsón 2024-2027. Soy la candidata de la gente para la gente, del pueblo. Un saludo muy, muy especial al Magdalena Medio, a sus cuatro corregimientos. Tienen candidata y representante al Consejo por el partido Creemos. Así que vamos a trabajar unidos, juntos, de la mano y a pasos firmes. Y contamos con todo el apoyo del partido Creemos de Fico Gutiérrez. Un abrazo y vamos a trabajar. Y los espero con los brazos abiertos el día de elecciones donde depositarán su voto de confianza. Y bueno, yo creo que esta semana ha sido muy emotiva y de muchas emociones. Y quiero compartirla con todos los sonsoneños y todas las sonsoneñas. Así que, gracias, gracias y vamos a trabajarla. Yo creo, creemos y estamos seguros de que lo vamos a lograr. Igualmente fue inscrita la lista al Consejo Municipal por el partido Creemos, con 10 aspirantes. Encabezados por Olivia Toro Moreira y cerrando la lista María Elena Osorionado. Esta lista por voto preferente. Son Son TV Noticias se comunicó con el candidato César Molina Jiménez, quien afirmó haber inscrito su candidatura de forma virtual. Hasta la hora y emisión de este noticiero no fue posible acceder a una entrevista para conocer las perspectivas de su candidatura.